Música Por ahí, por ahí, suéltale la playa. Ha chocado. Da igual, pero... Ha chocado. Ya está pegado. Está perfecto, o sea, ahora sí que está perfecto. Vamos a arreglarlo y ya está. Puede todo. Está guay. Joder. ¿Has tenido el barco? Sí. Sí. Te voy a poner dos velas negras. ¿Dónde vamos entonces? Te voy a poner una vela negra. Bueno. Pues ya lo has dicho. Ya lo hemos encontrado. Creo que en estas aguas atacan los dos... los megadones siempre. Me da mi la impresión. Bueno, no, no, que es un... ¡Barco pirata! ¿Dónde? A la derecha. A la derecha. Marrimo, cañones. No tengo balas. Va a chocar. ¿Has quedado? Sí. He quedado, he quedado. Va a chocar. Bien, bien, bien. Va a chocar. Esquivo. Vamos. Nos abordamos. No, giro para el otro lado. Apunta, va a apuntar. Cañones de la izquierda. A ver, así puedo engancharlo. A por él, a por él. Cañones de la izquierda. A ver si lo puedo enganchar. Espérate. Uy, cómo pasa esa. Esa, uy, esa. Que no. El alfón no llega, el alfón no llega. No, 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 no. No, no, no. No quedan balas. No quedan balas. Reparo, reparo yo, reparo yo. Dispara tú. Esa va buena. Me han matado Me han venerado Me han dormido Me han matado Vale, estoy otra vez Me están curando Ah, perfecto Sigo o cambio de rumbo Yo aguanto hasta que me digáis Sí, se ha cargado Este hay que destruirlo O abordarlo Tenemos que pararlo primero No nos llego, tío No nos enviste Uy Uy, qué alto sube Uy, ya está huyendo Corre, puede hacer Me han parado No tengo más balas No tengo más balas No tengo más balas Me queda, me queda mi una Apunto aquí Repara que ya, chico Se va a cagar ahora Toma Tío, ¿por qué se sube tanto? Tío, ¿por qué no lo recarga? Me han girado para las piedras Vamos a las piedras Pero muchacho ¿Qué estás conduciendo tú? Ya, pero... Madre mía ¿Qué haces? Hostia ¿Qué haces, macho? Que no gira ¿Qué está intentando conducir? Ya, pero sí ¿No estás aparte con una piedra en frente? Me ha girado el barco No sale de aquí, eh A ver, que vengan, que vengan Quédate quieto Que vengan Que no sale de aquí Se va a la cagar Que venga, si estoy aquí Mira, le da con el fuego Está ardiendo Ya Ya Ahí están las velas Ahora Ahora sale Están las velas fatal, tío Pues estás Lo siento Lo siento El aire al revés, tío Me cago en la leche, tío Ahí sigue el barco, pirata Vamos para allá ¿Hay un agujero? Porque... Bien visto Buenísima Mira, hay algo que brilla, eh Sí Sí, porque esto tiene tesoros Yo voy a ir al abordaje ¡Al abordaje! Qué mala esa Lo voy a intentar chocar Para frenarlo ¡Dios! ¡Dios! Vale Vamos Gira, por favor Gira, 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 gira Gira, gira, gira Vamos a las piedras otra vez Gira, gira, gira Gira, gira, gira Buah Ya que te ha dado más el tío ¿Ha llegado Héctor? No No, que hay que nadar más rápido Madre mía Hay que tapar la buja de los éxitos Aguanta, aguanta Tira la cañazas Hay que reparar Yo he reparado Yo he reparado Hay que acercarse Hay que acercarse Y al abordaje Muy buena esa Buah Gira A lo mejor podemos hacer Si lo de... Lo... Lo... Los tesoros van a estar ahí Tire... Haz bombazos Vamos a muerte Hasta reventarlo ¿Si? ¿Más? Claro Hay un momento En que se van a parar Vale, mira Las balas O sea Todo lo que estoy achicando Y reparando, tío Vale, hay que... Buah, pero que ya no se mueve, eh Vale, quito velas Acércate, acércate Voy a quitar la vela Hay que recoger velas Si no, no hacemos más que darle vueltas Buah, esta... Una recogida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se la ha cargado Héctor! Vamos ahí Bueno, espérate, chico Acerco el barco Esto... Esto ha mojeado el barco Por todos lados, tío Vamos a aguantar, vamos a aguantar Buah, chaval Bien chaval Reparada Achicar Esta disparada Lo hemos hecho muy bien, eh Lo hemos repartido muy bien Muchas veces se quedan las cosas flotando, eh A lo mejor desde arriba se ve algo Yo creo que está un poco más para adelante si acaso Pero es por aquí Puede ser Si, pues se ha quedado Qué guapo ¿Nos hemos cargado nuestro primer barco? Si Ya, ya se ve, ya Ya, ya veo, la veo A la derecha A la derecha La veo ¿De dónde? ¿Qué espantas cosas? ¿Qué espantas cosas? Si, si, si Está brillando, está brillando Está brillando Voy a leer ¿Qué espantas cosas? ¿Qué espantas cosas? ¿Qué espantas cosas? Me sal... Me... Me tira al agua Recógeme la vela esta La que delante Me tira al agua ¡Aaaaaa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Diioooos! Me he cogido ¿Ves? La dirección donde estás ¡Diioos! ¡Diioos! ¡Cuantas cosas! ¡Diioos! 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 ¡Cuantas cosas! ¡Diioos! ¡Un cofre con runas y todo! ¡Diioos! 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 Estos son los barcos buenos Pues una si creo que hay más gordos que ese eh Porque no era de los grandes ¿Verdad? No, este era mediano O de los pequeños Bueno, pero a la pirata El cañón ese está ardiendo tío Los cañonazos que ha pegado No, le he puesto yo una bola de fuego Que tiene la que he cascado antes Esa ha quedado el barco ardiendo Osea son la leche eh ¿Tenemos ya todo? Si Buah que buena, que buena Luke que nos chocamos No, no soy yo, no soy yo Luke que nos chocamos ¡Que no, que no! ¡Que no nos chocamos! ¡Que nos chocamos! ¡Que nos chocamos! ¡Esto es que nos chocamos! ¡Girando! ¡Girando, girando! Yo me bajo como larga ¡Ya nos chocamos! ¡Nos chocamos! Dios que lo tiene Dios que me ha saltado en la cara Dios que se quede encajado Pero si estamos encallados Pero hay que sacarlo Ahora va a tirar para atrás de una Ahora va a hacer así de una Para atrás ya verás Una hostia Si lo ves ahora va a hacer para atrás Mira marcha atrás ¿Con quiso? Si con una hostia Es así como sale Bueno pues nos ha hecho Nos ha venido bien para dar la vuelta Mierda Si pero era de aquí Que no gastan tablillas De chicaragua Eso es de este terreno Mira Me ha echado el 4x4 Mira Madre tío Dios Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah no yo me he muerto What the fuck? Chicarra que me ha quedado Ya me he sacado la sirena ¿Estáis a gordo o no? No, no, ya, ya me he sacado la sirena Ya me he sacado la sirena Ya me he sacado la sirena Yo he volado, yo he volado Yo he volado literalmente Me manda pasta Ni en serio Es un logro Vaya, tira como a la alcalde ¿Qué cojones? ¿Esto terreno has visto? Todo terreno Y cohete Sí que hay aquí Hay aquí un agujero Dicho en esto Tapa los agujeros A ver si he tapado uno Había otro Había otro Chiquitín Puta que he volado, eh Necesito una llave cilindaria Para abrirlo Pues no sé Sabéis si venden llaves ahí No sé cómo funcionan las llaves La verdad ¿Quitamos velas? ¿Quién se está quitando ya? Yo me como que he probado Oye, ¿y este temblor? No, aquí, gira, gira Gira, gira De puta madre, tío De puta madre Cuando lo digas Tira la... ¿Este temblor? ¿Y esto? ¿Qué le pasa al marco? Va a tu pobreado Me imagino que volcán Un poco más para la izquierda Y lo metemos al lado del puerto ¿Tiro de ancla? ¿O no? ¿Tiro? No, lo podemos acercar Que el agua está quemando El agua está quemando Que se está leando a Kiparda ¿Qué le está pasando a la isla? Que se está leando a Kiparda Que me muevo por todo ¿Qué pasa? Madre mía Dios, que me dio Buena reputación Con la alianza comerciante Me ha subido al nivel 7 No sé a vosotros Sí, yo también Eso ha sido porque vendió la seda Eso ha sido porque vendió la seda No se ha subido ahí a tope No, la isla está full No, pero que arde Que el agua quema Me ha caído un petardazo al lado El barco El barco Estaba muteado ¿No estáis viendo el volcán? Sí, sí, claro Si está en erupción Pero estáis viendo el barco Pero yo estaba diciendo Vámonos, vámonos, vámonos ¡Que el barco está ardiendo! Sí, vámonos Que está ardiendo Que está aguardiendo No, pero que ha chicar agua Y caer Que se está Que se está cociendo ¡No, que se está volando! Y yo, y yo he muteado Me cago en la puta Apagadlo Apagadlo La isla está yendo a la mierda Vámonos ¡Dios, que me ha matado! Madre mía, de verdad Vámonos de aquí Que nos quedan a por beber, muchachos Y aguantar Esto se está yendo a la mierda El barco se va a la mierda Y el agua quema Coger el agua abajo Y es que no podemos ir a taparlo Porque quema el agua Dios, el mástil a la mierda Sí ¿Qué? El barco se va a la mierda Vámonos de aquí Madre mía ¿Qué estáis haciendo? Esto, vámonos de aquí, en serio Levantan el ancla Un zafiro se nos ha ido a la mierda Se nos ha copado El barco se ha ido a la mierda El barco se hunde Es que no estáis haciendo nada Es que no se puede hacer nada Porque te acercas al fuego Y te quemas Y no se puede reparar Y si bajas abajo Te quemas Coge, baja, corre Coge agua y tiras Mira como lo estoy haciendo Mira ¡Hala, apagado! Madre mía, de verdad Bueno, se ha apagado La ayuda no ha apagado ¿Por qué ya está apagado? El barco se está abajo Me he muerto Si es que nos tenemos que haber ido Fuego apagado Fuego apagado Fuego apagado La que salía con el puto volcán Uy ¿Pues mete algo? La chica agua que se nos coge en el barco, tú Voy a quitar par Vale, necesito madera Necesito madera y achicar agua Vale He reparado ya un agujero Yo voy achicando Y veis el reparante Si quieres y así te quito la El mástil Voy a poner el mástil Madera Vale Es que abajo también hay un agujero ¿Eh? El mástil Tomalo Creo que hay que estirarlo primero con las muerdas Ah, mierda Es que se están cayendo las varas esas Que se pasan cañonazos Vale 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 Y hay una que se me ha quedado ahí cuando me he muerto Hay una calavera, ¿verdad? Hay una calavera, pero... Sí, hay abajo a la izquierda Esa de ahí no, en el agua ¿Dentro el marco hay otra? Hay una, sí Vale Mira abajo a ver si queda algo Vaya, tío Yo curioso ya he estado dando, ¿eh? Genial Claro, digo, yo no sé cómo lo han... Claro, estaba bien, digo Cómo aprovechan el agua que hay ahí para apagar el fuego Me pareció raro, pero sí No sé qué. No sé qué. En esta calle hay una cañonaza buena Me he cogido la calavera que está... Sí, la he cogido, la voy a vender ¡Qué osos! ¡Nada que un peluco, tú! ¡Nada que un peluco! ¡Nada que un peluco! ¡Nada que un peluco! La han matado Los dos nos han matado No nos pasa nada Si, el barco está bien, ¿no Lucas? Sí, de momento sí ¡Buah! Ahora sí, todo el mástil. ¡Me cago en su puta madre! Dices eso que no les por qué no estuviste. No sé a qué se refiere yo con eso. ¡Os ha visto todos! ¡Todos! ¡Dios! Pinta bien, ¿eh? Está muy jodido el tema, ¿eh? Hace falta agua, ¿eh? Ya se ha apagado. Vale, ya está, ya está. Vale, vamos a vender las cosas que ya el volcán ha parado. Digo sacar agua al barril para... ¿Qué pasa? ¿Otra vez ardiendo? ¡Esto se pone arder solo! Vale, vamos a vender el puto barril. A ver, mira una cosa. Puede ser que nos hayamos acercado con este puto cofre y se haya puesto el volcán en iluminación. Este volcán tiene fuego dentro, ¿eh? Este cofre, digo. Está el barco hecho mierda. Está hecho mierdito. Se ve que la llave es difícil de conseguir, pero el cofre se puede vender a las ratas inmundas, que no sé lo que es. ¿Y la llave? La llave... ...esqueletos y cosas así. Las ratas inmundas, esas creo que son en la taberna. Yo no sé, pero nos hemos acercado con el puto cofre este y mira como se ha puesto el volcán en el momento. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde lo habéis dejado? En el barco abajo está. A lo mejor se puede vender... Y es que el cofre tiene como fuego dentro. El cofre lo ha dejado en el barco. Vale, vamos a intentar venderlo. Creo que en la taberna. Cogelo y pruebe la taberna. ¿El cofre? A la tía esa que sale en la taberna. Dios, me estoy embarrachando que flipas. Ten cuidado que luego ya verán. Voy a echarme otra. Es un logro por emborracharte, creo. Bueno, pues luego lo voy a sacar. Pero ella le ve la jarra. Pero ella es mi madre y no me dice cuando tengo que parar. Sí, se vende aquí, ya lo he vendido. Genial. ¿Qué queda? Porque estoy mal ahí mismo y yo no veo un hijo. Señora, deme usted otra cerveza. Por favor. Rellena. Rellena. Bueno, madre mía. Oye, podemos hacer un relato que os apetece. ¿Un qué? Un gran relato que os apetece. Vale. ¿Un relato? Y aquí hay un libro que puedes botar. No, 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 no. No, no, no. Me voy a bajar la. BLEA! He empotao. Toca borracho esto Me estoy botando en la cara Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Claro de fuego! ¡Mira! ¡Os habéis descontrolado! ¡A la puta calle! ¡Está hablando la tía! ¡Qué pedo de una cerveza! ¡Dejad hablar y rellena me la jarra! ¿Lo creamos completado? ¿Qué ha pasado? Que no entiendo nada ¿Abrí las misiones? Ah, no está aquí Ah, esto es lo que me ha hecho a mí Hablar con talulada Antes he hablado con no sé quién ¿Ya ves? Es rellena me la jarra Y quiero conseguir el logro de emborracharme ¿Es que si me habéis emborrachado otra vez? Hombre, es que no me ha salido el logro de ningún lado No, pero es porque está en otra taberna Y me ha dicho Llévalo no sé quién a talulada Y esto salió de casualidad, ¿sabes? ¿Y es a talulada o quién es? Sí ¿Pero que lo hemos completado o qué pasa? Sí, una misión que me ha completado Sí, porque sí, sin querer Porque en la isla que hemos estado antes He hablado con la camarera También, igual Me ha dicho Llévalo esto a talulada Oye, aquí afuera hay un fantasma ¿Qué es esto? Yo creo que yo estoy borracho Y yo no entiendo nada Está hablando con este Sí, está hablando con nosotros ¿Qué pasa? Ah, no Dice que su tripulación está en peligro Claro, esto es una misión buena Mira, sí Mira, sí Ahí uno Hay un logro de poner Y tú que estamos ganando Un día en la que aquí vió, ¿eh? Esto es un logro de chingo A lo mejor tiene que pasarme la colorza No me estoy enterando de la mierda De la historia El pasajero no se ha más enterado de nada en la historia De momento había que enterarle algo a la tía Y entonces ha venido el fantasma Y me imagino que será Como he dicho este, que tenía la circulación en peligro ¿Cómo os he dicho? ¡Viva! Pues no se han dado una misión Sigue a un traidor ¡Mola, tío! Esto mola Vamos a hacerla A ver cómo es